Música Hola Family Shen, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Shen, ella es Saria Hola Y hoy queremos mandar fuertes saludos a Jonathan, lo estás viendo en la piscina de Agamor Si queréis aparecer ahí y tener vuestro saludo personalizado, pues es súper fácil, botoncito, suscribirse que es gratis y... Comentario abajo Bien, y así pues os enteráis de todo lo suertes que hacemos, que ahora mismo tenemos un activo Mmm, súper guay, súper guay Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues Saria nos ha traído una nueva colección de Panini ¡Sarifiniti! En la tenemos el pack de lanzamiento y una caja completa para abrir ¿Qué contiene el pack de lanzamiento? Pues en un súper archivador y cuatro sobres de cartas A ver, vamos a abrirlo Venga Y luego explicamos lo de la cajita A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Oh, no tengo tijeras, oh, no tengo tijeras Pues no, no tengo tijeras y ahora tengo que romperlo Muy mal, muy mal, Aria, muy mal No está, no está, ¿ves? Ya lo tengo que romper Oh Bien, aquí tenemos el súper archivador Mira Son Action Cash, cartas de acción, traer en cash, paquetas, si no lo queráis llamar Y tenemos aquí cuatro, ¿sí? cuatro sobres Sí, cuatro sobres Y mira, lo he roto pero no pasa nada, se huele bien No pasa nada Tenemos cartas, cartas base Sí Super archivador Spark Cars y Iron Cars Que son, molan mogollón Así son como metalizadas El precio, pues mira Siete Siete euros Y contiene esto de aquí Bien, ya estáis viendo Por aquí tenemos a los protagonistas Y aquí tenemos la contraportada Y bueno, pues Juego de cartas, ¿vale? Duelos Y por aquí la checklist Creo que Ciento ochenta Sí Vale, estaba mirando porque hay veces que vienen nobles las tapas Bien, pues tenemos la tradición que consta de ciento ochenta cartas Y la I es de Iron Cars Y la S de Spark Cars Y dirás Shein, qué inteligente Lo tenía que decir Y las que estás viendo en azul ¿Vale? Así Es azul ¿O me está dando mal la luz? Violeta Violeta Hay violeta Hay rojo No, las rojas son las Iron Las verdes son las Spark ¿Las azules? Las base Vale ¿Y las violetas? ¿Es verdad? ¿Es que hay azul? ¿Azul y violeta? ¿O es depende de algo? Sí, sí, sí No, no hay azul y violeta Bueno, pues azul y violeta son las cartas base Eso Y aquí la... La forma de jugar Exacto Bien, pues vamos a ver primero las que me... Abre, abre, abre Me gusta mucho Me gusta mucho que ahora los sobres no son de plástico Son de papel Y son diferentes, mira los cuatro que hay Ah, pues mira, sí No me había dado cuenta Ya sí Pero sí, son diferentes los sobres A ver cuántas traen Pues lo vamos a saber ahora mismo Mira, hay 128 cartas base 40 especiales glitter que brillan Y 12 especiales metálicas Que son las Iron Que son las... Mira No me hacen falta tijeras, me encanta Y aparte así, pues cuidamos del medio ambiente Este papel en el sobre ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que ha hecho! ¡No! Acabo de hacer... ¡Lo que ha hecho! A ver, voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco cartas Vale ¿Vale? Bien, empezamos con... ¡Núcleor! ¡Oh! ¡Polviti! La unión de la roca Me encanta como huele ¿Habéis salido alguna vez? No Las cartas estas Huelen un montón de bien Me encanta Huele a cartas Lo que el viento se llevó ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí Lo que el viento se llevó Eh... Hurricán Eh... Así ¿Vale? Y tenemos nuestra primera carta especial Que es una Spark Card Mira cómo brillan ¡Oh, qué chulo! ¿Vale? Diakos ¡Oh! ¡Ha volado! ¡Ha volado! ¡Ya nos ha salido del escenario! Vamos a abrir aquí ¿Saldrá una especial por sobre? No lo sé No lo sabes No lo sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! Mira, una cosa que me enseñó ¿Qué? ¡Ah! Tenemos la numeración por detrás Y... Eh... Por ejemplo, la segunda guía del viento Les borra la memoria a los héroes de Gorm Kratos aprovecha la situación para hacer que luchen entre ellos ¡Qué chulo! El que acabo de leer, eh No estaba leyendo esto No, no, lo sé, lo sé Vale, pues mira Te voy a enseñar esto así ¿Veis? Todas tienen una breve explicación por atrás Entonces, pues tenemos aquí Aoki 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 Krios Ajá La torre Vale Castillo de hielo Y una carta Spark Que es Motak Mira, ya tenemos dos cartas Spark Eh... Son así Tiene aquí el símbolo en verdecito Está aquí arriba Y el resto son cartas base, ¿vale? Venga Continuamos Y... Mira Por aquí tenemos otra Fuego Y medio No, fuego versus medio Ah Versus miedo Eso ¡Ay, Dios mío! Lord Helios Lord Helios Pueblo del viento Y otra carta de Spark Que es la de Tifón Mira qué chula ¡Oh, qué guay! Pues mira, sí Salen cinco cartas Una de ellas Es especial Por el momento, ¿vale? Así que te garantizan una carta especial por el momento Sí De carta Iron Todavía no nos ha salido ninguna Vale Pues bueno Mira Es que hay algunas que son transparentes Entonces yo creo que es mejor enseñarlo así Qué chulo Y luego ponerla aquí Y luego ponerla aquí ¿Te parece? Tenemos esta Urik La fortaleza de la oscuridad Parte cuatro Y una que es Sparkard Que es la saga La saga Bien Pues cuatro cartas especiales Bien Vamos a abrir la caja Abre la caja Mira El sobre contiene O sea La caja contiene No te rías de mí Por favor A ver La caja contiene Veinticuatro sobres ¿Cuánto vale cada sobre? Un euro ¿Por qué lo sé? Pues porque lo pone Porque lo pone aquí Aquí Porque Aria no me dice Lo que valen las cosas No porque yo se las traigo A ver Pues aquí tengo la mitad Son doce sobres Vamos a abrirlos Venga A ver A ver A ver Tifón Lo que el viento se llevo Creo que esta ha salido ¿Verdad? Castillo del fuego Trek Y cartas Spark Pues ya tenemos cinco cartas Las vas recogiendo Sí Porque así Como son transparentes Se ve aquí Qué mona ella Oh Fíjate Megatroppers Megatroppers La fortaleza de la oscuridad Parte 1 El gormiti del viento La saga Y cartas Spark Lord Kairon Ahí está Qué faloso Lord Kairon Bien Uff Qué bien dura Carta supertura ¡Oh Dios mío! Es ella Venga Pues te voy enseñando Por aquí Por aquí Lord Tritión El fuego del viento Y Cartas Spark De Shazor Si no pronuncio bien Algún nombre Perdonadme No me matéis Que luego venís a matarme En los comentarios Que mi inglés No es perfecto A ver Venga Tenemos por aquí Mira la de la roca Castillo de la roca Que creo que va así Así Esta Y no sé si está salido Una carta Spark De Aquilos Me parece que no No No, ¿verdad? Aquí ¿Quién va más rápido? Tú recogiendo Yo abriendo Ya Bien Kratos Krios Fuego y miedo Lord Titano Y cartas Spark De Orión Muy bien Muy bien Todavía no ha salido Ninguna carta No, no No la he visto Tengo ganas de ver Cómo son A ver Pues creo que No sé Espera No Digo Me he quejado Y ya No, no, no Mira Te voy dejando Por aquí Sí Por aquí Castillo de la roca Que creo que haya salido Esta de aquí Y la carta Spark Que es esta Que me he confundido Porque he visto por detrás Así Que no había sido Ninguna de carta especial Por detrás Pues mira Parecen así como Chips, ¿no? Sí Moran un montón Continuamos Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Mira, de hecho Está viendo Esta es la carta especial Así Venga Pues vamos para allá Y tenemos por aquí Mira A Gret Y Cor Otra Otra de Icor Pero es diferente Diferente Y Spark Card Esta Muy bien Muy bien Está súper chula Ahorita estoy haciendo trabajar ¿Eh? ¿Has visto? No puede ser Claro, al ser transparente Si vamos poniendo encima No puede ser No sale bien No puede ser esto Mira, mira, mira Hidros Que va así creo Están súper chulas Y molanas Y otra carta Spark A Koga Y estamos a punto De llegar al Ecuador Quizás solo sale una ¿Una en toda la caja? En toda la caja Pues tienen doce En total O sea En la colección son doce Padre mía En la carta de los lords Le enseñó ¿Por qué te ríes? Doce cajas No, doce cajas no Para que te salgan repe No, no Que no, que no Tiene que salir Más de una Ya, ya, ya No les digas cosas feas No, 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 no A ver Venga Siguiente Por aquí van Mira, los caballeros del fuego No, no No Y Hidros Mira, otra Spark Mira, qué chula ¿Te gusta que mola? Bella un montón Sí, sí Me gusta mucho el diseño Que tiene la carta Pero yo quiero verla ahora Otra Yo también A ver si tenemos suerte Y nos sale alguna Mira Por aquí Y por aquí Y Cartas Park Que creo que esta sí salió Mira, de hecho es esta Mira, mira La que ha salido antes Bueno, pues sabemos que ya mínimo Tenemos una RP Sí Y vamos con la última De la mitad de la caja Aquí tenemos esta 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 Y a Cephy Carta Spark Vale Pues nos faltaría La mitad de la caja Por abrir Y ya es por orgullo propio Venga, venga A ver Habrá aquí una carta Iron Spark Vamos a ver Pues venga Vamos a empezar Me estoy haciendo Failer Failer no Venga Venga El castillo del hielo Y el del viento Lord Volvodius Voydus Volvodius El pueblo de fuego Y carta Spark Esa me suena Sí, ¿verdad? A mí también Sí A ver, a ver Continuamos Tenemos por aquí Una Dos Tres Cuatro Carta Spark Esta no ha salido, eh No Pues no es bien arroja Yo ya mire la carta Venga, venga Enseña Venga, va Mira, toma, toma Mira qué chulas Pero si me la has puesto al revés ¿Has visto? Es que chula Es psicodélica Mira, esta me gusta un montón Esta carta Spark Mira, qué chula Esa camita Aunque seguro que no es un fantasma La van a matar Es Omega Tropez Sí, sí, sí A ver Mira, Orión Diakos Ikor Y Aquilos Lord Volvodius Y carta Spark Esta ¡Cómo mola! Pues creo que nos vamos a quedar con las ganas, Aria No podemos enseñar una carta Aira ¿En serio? ¿En serio? A ver Esta 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 Y carta Spark Las posibilidades se agotan Sí, sí, sí Elige un sobre, va Este 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 Venga A ver A ver Al final Al día va a tener razón Y nos va a echar Una maldición aquí No, no, no No, suelen salir cartas El año pasado Hicimos la colección también de Gornit Esta es la de 2021 ¿Vale? Carta Spark Bueno Ahora elige tú Este Pues el año pasado la hicimos Y la mostramos entera en el canal Venga, abre Y sí que es verdad Que salieron un montón de cartas Iron Son las Iron A ver A ver A ver Venga, ahora, venga Mira, tenemos esta 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 que ya ha salido Sí Y cartas Spark Venga, elige sobre Este Este A ver si estamos aquí eligiendo sobre Y no hay ninguno Y a lo mejor no hay ninguno ¿Cómo? Puede ser un error de fábrica Venga Venga, pues tenemos aquí Esta 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 La de Héroes Y cartas Spark Siguiente Venga, yo elijo este Venga, abre La torre Me ha engañado Carta Spark Vale Sí, debería poner aquí El color Del Iron En rojo Venga, va Ah, yo he cogido este Venga, pues has elegido No, pero te tocaba elegir a ti A ver Madre mía Este ya salió Y cartas Spark Oh Pues nos quedan dos sobres, Aria Venga, elige una Yo creo que no va a estar en ninguno de los dos Va Venga, este mismo A ver, a ver Aquí, castillo de fuego Y carta Spark Y el último El último Vamos a ver Madre mía Mi sobre de la suerte Yo creo que no va a estar No creo Yo creo que no hay ninguna No En esta casa no va a haber ninguna Así que no podremos enseñar una carta Iron Bueno, nos hemos enseñado muchas cartas Spark Sí Así que pues seguiremos e intentaremos acabar la colección ¿Vale? Y cuando la tengamos pues la mostraremos Y así os mostraremos pues las doce cartas Iron que hayamos conseguido Sí Venga, mira que bien colocadita te las tengo ¿Has visto? Y aquí tenemos todas las especiales Tienes un monte de bote Sí ¿Has visto? Bien, pues espero que os haya gustado el vídeo Y bueno, pues si vosotros os ha salido alguna carta Iron Pues danos una foto Que si la vemos Sí Hasta pronto